Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda Y sobre todo, un sentido homenaje a José José, se nos adelantó, pero su recuerdo queda Y lo van a escuchar a través de la voz de Jesús Enríquez Mojicares Recuerden, libertad.oaxaca.info, viernes 8 de la noche